Muy bien amigos, continuando con el programa, estamos de nuevo aquí en el bloque de salud y vamos a tratar un tema muy importante que hoy en día realmente a todos nos toca, el tema del resfrío y la gripe, vamos a ver qué diferencias hay, por qué nos enfermamos a cada rato y ahora mucho más que hace frío, que estamos entrando en el invierno y cada vez está un poquito más fuerte. Pero antes vamos a ver un informe. Las enfermedades respiratorias comunes en época de frío La mayoría de las enfermedades respiratorias comunes del invierno son producidas por una gran variedad de virus, esta variedad de gérmenes explica la posibilidad de que personas absolutamente sanas sufran de estas enfermedades en forma repetida, en especial los niños menores de 5 años que pueden padecer entre 3 y 5 episodios de enfermedades por año, como estas enfermedades son producidas por virus no se tratan con antibióticos, los cuales solo serán indicados por su médico cuando sospeche una infección producida por una bacteria. Parece que cuando los fríos llegan resurge una serie de enfermedades que permanecen ocultas del resto del año. A continuación daremos pase a la especialista que nos mencionará las pautas de cómo prevenir las enfermedades más comunes causadas por este mal. Sí, hemos visto el informe relacionado a estos graves problemas en esta época de los resfriados y también sobre la gripe. Hoy ya tenemos un invitado especial al doctor Juan Carlos Palacio de los Olivos, ¿no? Juan Pablo, Juan Carlos Plácido Olivos, médico intensivista. Doctor, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, señorita Karen, Manuel, a la gente, al público de Infamilia. Doctor, una de las primeras preguntas. ¿Cómo nace, pues, este tema de la gripe? Muchas personas dicen, ¿por qué me resfrio tan rápido? ¿Cuál es el punto? Bueno, la temporada de, justamente entre otoño e invierno, se ve justamente y generalmente en las temporadas en que hay cambio brusco de temperatura. Es decir, en la época del calor, al invierno, son las temporadas en las que uno generalmente se produce estas infecciones que llamamos los resfríos, ¿no? Los resfríos comunes, que es lo más frecuente. Y el otro grupo de enfermedades que conocemos como gripe, que es un poco más severo, más comprometido, que causa, incluso manda a la cama a muchas personas. A veces las confundimos, ¿no? Decimos, estoy resfriado, ay, me voy a enfermar, ya tengo gripe. O sea, ¿es igual? ¿Qué diferencia hay entre los dos? No, el resfrío en realidad es producido, ambos son producidos por virus. Los virus son elementos muy pequeñísimos que no son afectados por ningún tipo de tratamiento. Los virus son los que causan generalmente es mojito en la nariz, un poquito de carraspera, malestar, estornudos, ¿no? En los niños sí se puede ver, es incluso un poco más severo, fiebre, un poco más, es el resfrío. Doctor, ¿cómo se adquieren estos virus? ¿Debido a qué? Porque muchas personas nos dicen, pero yo me abrigo, estoy bien, o sea, me refiero, yo no sé por qué. O estoy débil de defensa. ¿Cuáles son los motivos por los que las personas se enferman? Hay mucho desierto en cada una de las cosas que hace ver a la gente, ¿no? Siempre por tradición, aunque hay algunas cosas que son por mitos y que no siempre es en realidad eso. En la temporada, la frialdad y lo que caracteriza a Lima generalmente es la humedad, casualmente. Hay momentos, hay lugares en Lima que son mucho más húmedos. Entonces esos lugares húmedos son el ambiente ideal para que los virus se propaguen y aumenten. Para que se puedan esparcir más. Así es. Un estornudo de alguien hace que en el ambiente haya más virus. Uno lo absorbe, llega a la casa y uno en el ambiente cerrado a toda la familia. Y en cadenas, sí. Así es. ¿Y en qué parte del Perú es donde más sufren de gripe y casualmente por el frío llegan a casos de muerte también, no? Ya, bueno, es como un ejemplo ahorita en esta temporada en Puno, por ejemplo, la alta mortalidad. Pero ahí mueren ya no tanto por problemas de infecciones virales, sino por problemas que se complican. Después de una infección viral puede haber una complicación mucho más severa. Si uno no trata bien esas enfermedades y es una complicación bacteriana que es la neumonía. Y la neumonía sí mata, tiene masa. Doctor, si bien es cierto, ya vemos cuáles son los motivos, ¿no? ¿Cómo ahora podemos ver cuál es la prevención? ¿Cómo podemos prevenir? O sea, yo siempre me tomo mis cositas calientes en la mañana. Pero ¿cómo puedo prevenir para no sufrir de estas enfermedades respiratorias? Sí, una cultura que nos falta desarrollar a todos nosotros es la prevención. Nosotros deberíamos trabajar siempre en la parte preventiva para todo tipo de enfermedades. La prevención, aunque muchos no lo crean, la prevención está en la alimentación, en la nutrición. ¿Tiene que ver mucho la falta de vitamina C? La falta de vitamina C, una serie de vitaminas, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, que funcionan como antioxidantes. Aunque hay mitos, ¿no? Que yo tomo vitamina C y no voy a hacer tantas infecciones, o yo estoy con gripe y tomo bastante limón y me voy a curar. En realidad, favorece las defensas, disminuye tal vez algún malestar, pero de que directamente prevenga, no. O directamente cure, no, pero por lo menos estamos mejor favorecidos en las defensas, estamos mejor protegidos. Doctor, normalmente las personas decimos, pero yo siempre estoy con mi chompa, bien abrigado, todo mi cofécito caliente. ¿Por qué adquiere esa enfermedad? El organismo tiene ya su sistema de defensa establecido, pero si uno está casualmente abrigado y hago un desabrigo y un cambio brusco de temperatura en mi cuerpo, entonces baja mis defensas y favorece que las infecciones se me presenten. Básicamente es eso, un cambio brusco de temperatura. ¿En Lima Norte, como nos encontramos, estamos más propensos a tener más gripe? En Lima Norte, yo diría que como en Lima hay microclimas. Acá en Lima Norte, por ejemplo, está un poco más abrigado que en las zonas que están alrededor del mar, que es ejemplo Magdalena, Chorrillos, San Isidro, ¿no? Entonces la humedad es mucho mayor, la brisa ahí. En cambio acá por lo menos hay un poco más de calorcito, que por lo menos estamos más protegidos. Doctor, tenemos una primera llamada. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Erika. Erika, ¿de qué distrito nos llamas? Tamatín de Porres. Erika, ¿cuál es la consulta, doctor? Le quería consultar sobre mí y sobre mi hijo. Mi hijo tiene cinco años, pero él desde que tenía seis meses de nacido le dio bronconeumonía. No se estuvo internado. Pero ahí de ese que le dio, se empezó a sanar y siempre da resfrío, resfrío, y tengo que combatirlo rápido. Si no, se va. Si no, puede respirar, está tosiendo, se ahoga. Esa es mi consulta sobre mi hijo. Bueno, ya, este, generalmente justo hay algunos niños que ya de niño cuando comienzan a presentar un tipo de enfermedad son lábiles a este tipo de infecciones, ¿no? De niño hecho una bronconeumonía, que es una infección del pulmón mucho más severa, es por bacterias generalmente, aunque a veces puede ser por virus, pero es generalmente por bacterias. Lo que pasa es que posiblemente el niño haya quedado sensibilizado también y sea un problema de alergia. Entonces la alergia, la inmunización, todo eso favorece las infecciones virales. Y lógicamente ante el temor que vaya a ser un cuadro tan severo hay que protegerlo. La alimentación en estos niños bastante, mire, las vitaminas están prácticamente en todo lo que es nuestras frutas, nuestras frutas, nuestras verduras, nuestra alimentación. Doctor, ¿qué le podríamos recomendar a nuestras teleguiencias? Lógicamente, estos niños, bueno, ya cinco añitos, los niños de cinco años ya deben comer de todo. Su alimentación debe ser sana y variable, es decir, evitar comidas artificiales, darle e incentivar la comida natural. Tienes tus ensaladas de frutas, verduras, de preferencia poco vapor, no muy cocidas, y el uso de cebolla y ajo. El ajo y la cebolla tienen propiedades antiinflamatorias y antialérgicas. Doctor, ¿hay forma de que estos niños que ya han padecido, pues es una enfermedad ya crónica en sí, se puedan curarse del todo o de todas maneras el virus siempre permanece y brota nuevamente? No, de curarse se curan. Lo que pasa es que hay algunos niños que son propensos, entonces para eso vienen las vacunas ya. La otra parte de prevención viene con las vacunas. Las vacunas, si un niño, por ejemplo, es propenso a neumonías, hay las vacunas contra la neumonía, contra el neumococo, vacunas contra la influenza, vacunas contra las más comunes. ¿Cómo es eso de que una gripe mal curada te lleva para el asma? Ya, no, el asma bronquial es una enfermedad más común, una enfermedad mucho más, es alérgica básicamente, el asma es un cuadro alérgico. Una persona que es alérgica por el asma bronquial, por el problema bronquial, o cualquier infección nos va a producir una crisis que digamos, pero no necesariamente uno lo lleva a lo otro. Porque eso siempre lo toman como referencia a los papás, tiene asma porque tuvo una gripe mal curada cuando era pequeño, ¿no? O sea, ¿esto es cierto? ¿Es un mito o realmente es real? No, esa es una creencia, el asma no tiene nada que ver con lo que es gripes mal curadas, el asma es un cuadro netamente alérgico, lo que pasa es que el asma es una expresión de una alergia, normalmente hay alergias respiratorias, fosas nasales, hay alergias, por ejemplo, quien no estornuda a veces frecuentemente en las mañanas, hay pacientes que son personas que son alérgicas al clima, la humedad, eso es un tipo de alergia, hay otros que se enronchan, dicen, no, yo tengo una alergia.